Quiero ir, pero por cierto, voy a ir. Muy bien, claro. Vamos, es mucha gente, mi amor. Felipe, la voz de la experiencia. Ah, no, no digo nada. A mí solo me gustaría... Perdona, una pequeña interrogante. Por favor. A ver. ¿Tú lo preguntas así? Sí. ¿Cómo le decías al polo? ¿Tú le preguntas a tu menú? Porque el ejercicio fue bien especial, porque hiciste una pregunta amorosa y una respuesta pesada. ¿O es para qué es mi mierda? A ver, ¿por qué partes de la primiza de que yo soy la insoportable en mi relación? No, no, no. No, yo hablo en general. No, yo hablo en general. Yo hablo en general. No, no estoy hablando de ti. No, no lo escribáis. La trinita, cuando te plantea la visita de donde su mamá, ¿cómo te lo dice? No es exactamente de esa forma, porque sería extraño, sería raro, que si alguien te dice... Uno le conté, te va. Es raro eso. No es raro. Solo queda un dato, el polo come mucho y está así. Es flaco, con la rabia, con la pena. La pena. La deprivación. Sí, sí. Sorry, Flavio. Entonces, si mi marido está un poquito más gordito, está feliz. Está feliz. Muy bien. No, pero hay otro punto que ustedes no se dan cuenta, que muchas veces ustedes llegan estresados a la casa y quieren estar en la casa, nosotros. De nuevo, de nuevo. ¿Y con quién descargan el estrés que tienen en la oficina, en la pega, en el trabajo, que la cosa no les funciona? Con nosotros. Tengo derecho a ser feliz. Entonces, claro, uno tiene que soportar muchas cosas como mujer. Qué terrible lo que soportan las mujeres. Ahora, ojo con este estudio, porque da alguna razón, algunos motivos del por qué las mujeres pasan enojadas o tienen 10 días al año enojadas. O sea, lo congora. Dice que es verdad. Exacto. Por ejemplo, estar con sobrepeso. Sí. Tener una pareja que no las escucha. Culpa de los hombres. El mal tiempo. También es culpa del hombre, Eduardo, cuando se equivoca. Se equivoca porque se va a estar lindo y está feo. No tener suficiente dinero. ¿Qué? Serse poco valoradas. Tiene el partido para ir. Culpa de los hombres. No tener nada que vestir. Nunca tiene nada que vestir. Es verdad. No tengo nada que poner. Es lo único cierto. Cuando tú te refieres a poco valorada, después lo... Abrimos los comentarios en Twitter. Y Marcela Sockar dice lo siguiente. Tienes toda la razón. Las mujeres trabajamos el doble que los hombres. Por lo tanto, nos estresamos el doble. ¡Aplausos para Marcela! ¡Esta mujer me hizo un aplauso! No, no, no. Estadísticamente... ¿Y quién le dijo a ustedes que estrés es sinónimo de mal genio y de enojarse? Claro. Porque es un rato de estrés. Otro tipo de cosas. Porque el trabajo es sinónimo de pasarlo mal. Oye, yo conozco a Kete que no está estresado y tiene más mal genio que yo. Felipe, cuando te hemos visto estresado en este programa, ha sido el tipo de insoportable. Y que tú no escuchaste lo que dije, ¿viste? No escuchaste lo que yo dije. Otro mensaje que trae yo. Yo dije que yo soy mal genio siempre. Opinan a través de arroba mananero en la red. No es que las mujeres, dice Johanna, seamos más enojonas. El hombre suele ser el que provoca. ¡Ah, muy bien! Y nosotros tenemos que aguantarlo. ¡No podemos ver bien! A ver, a ver, a ver... Oye, pero aquí no hay rigor científico. A ver, aquí podemos dar una serie... Ah, no, perdón, en el estudio y en el rigor científico. No, y en el switch. Ok, perdón. En el switch está ese. La Carla está tirando los tuits. En el rigor científico simplemente voy a citar, abro comillas, a Sigmund Freud. Toma, perfecto, Sigmund Freud. ¿Qué era hombre? En mis años, digamos, de estudio del inconsciente del ser humano y tratando de resolver, digamos, todos sus problemas, quiero decir que a la salida, digamos, en mi retiro, hasta el día de hoy nunca he podido entender qué es lo que quieren las mujeres. ¡Ah! ¡Mira! Mira, mira, mira. Para que no llorís más, te amo a la... Atención. Sebastián Alviar dice lo siguiente. ¿Por qué los hombres tenemos la culpa de que las mujeres se enojen? Creo que el estudio queda corto. Estoy todo con el ser humano. Sebastián, ¿cuántos años tienes? Cuando llegues a mi edad... Lo tiene todo con las fotos. Que los hombres sí son los... Heridas de guerra. Estábamos en la pauta y Salfate dice, claro, y amanecen alegres, después se van a la ducha. Cuando uno sale... No, cuando uno sale de la ducha... ¡Qué bueno que lo dice! Ya está enojada, dice. Sí, pues. Seguramente dejaste la tapa del baño abierta, la toalla húmeda encima de la cama, y uno tiene que andar como estúpida ahí detrás de la cuestión. Agarrando, ¡pah! Pero cada uno puede hacerlo como quiera. ¡Díganlo! ¡No! Loco, ¿sabés qué? No, no cada uno lo puede hacer como quiera. ¿Por qué los pelos de la mujer ahí en el lavabo? Ya, ¿ves? Los pelos. ¡Saluda el pelo! Los pelos. ¡Los saco! ¡Los saco! Oye, pero ¿cómo puedes comparar unos pelitos, brújulos, un cabello que se te cae? Porque se nos cae el pelo como a todos los anillos. Pero limpia, loco. Comparado con dejar la tapa, apretarla para caliente así, dejar la toalla morda. Oye, ¿me pueden explicar algo? ¿Por qué levantar la tapa en un atado? Se hace, mira, ¿sabés? Se hace así y se baja. O sea, ¿por qué? Es como que hay que pintarle el baño nuevo. Tú que crees tanto en el fenchuy y esas cosas, sabes bien que cuando la tapa queda abierta, las energías se van. Se van. Sí. Se va la energía, el dinero. Atención, Paulo y Rivera no se escriben. También nos enojamos porque, pucha, no entienden que se deben limpiar los pies, dejar la tapa abierta, etcétera, entre tantas cosas. ¡Otra vez un aplauso! Además que, perdona, cuando ustedes nos dicen algo, algo doméstico. Por ejemplo, a mí mi marido de repente me corrige en algo. Me dice, me carga que hagas tal cosa en la casa porque puede ser peligroso o no sé qué. Pero da un ejemplo. Perdóname. Un ejemplo. ¿Por qué te quiere? Yo voy a ser como presidente del PS con los empresarios. Diga nombres y diga la historia completa porque esas cosas se han molido. ¡Vamos, Paulo! ¿Qué cosas haces? ¿Deja el gas de la cocina dado? No, jamás. Pero, por ejemplo, dejo el cargador enchufado. Ya. Mal fue. Eso no se hace. Eso no se hace. Mal fue. Está bien. Me reta, me dice, eso no se hace porque puede ser un peligro. ¿Te reta o te corrige? Me corrige. Y con cariño. Y amoroso. Entonces yo aprendo la lección y nunca más lo hago. Pero a mí hay cosas que también me molestan y que se las digo y se las vuelvo a decir y se las vuelvo a decir y pasan tres años y se las sigo diciendo y nunca entiende. Entonces, ¿por qué? ¿Qué eso me hace? ¿Qué no explica la diferencia, mi querida Juli? La diferencia está dada por lo siguiente. La mujer es un ser mucho más evolucionado y la mujer puede aprender y puede cambiar. Los hombres somos rústicos e idiotas. Exacto. No vamos a cambiar. Son como niños. Las cosas que hacemos mal las vamos a hacer mal siempre. Primera vez que tenemos razón. Aprendan y acértanos como somos. Ah, pero nosotros sí tenemos que entender. Claro. Para las mujeres. Claro. Uno les exige más porque ellas pueden más. De hecho, en el libro, los hombres son temas que las mujeres deben. Ay, pero qué cosa más antigua. Decía ahí el experto. Que cuando el hombre viene y dice, oye, voy a arreglar la cañería. Y la esposa le decía, no, finalmente llamo acá, ¿viste? Él decía, déjelo nomás, déjelo, que la cague. Si en total, él quiere ayudar. Déjelo. Y uno quiere ayudar, pues, ¿verdad? ¿Saben qué? De esto podemos debatir muchísimo. Toda la mañana. Respecto a por qué las mujeres nos enojamos. Te noté con susto. Es falla nuestra. Te noté con susto en la discusión. No, no estoy con susto, no. ¿Tenía algún problema? Dibre el tiro. Ya, 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 ya.